Pero a mí lo que me dicen de América es que algo bastante parecido a eso, porque ella quería hacer esto, de hecho hoy me contaban que estuvo con Bernassi en radio, hablando un poco del programa, y ella dijo algo así como, y también lo dijo anoche, en Telefe no me dejaban ser, estaba encorsetada, no me sentía yo, y acá me dijeron, sé vos, hace lo que quieras, un poco lo que escuchábamos recién en el audio, ¿no? Entonces me parece que también nadie se le ha plantado a Florencia y nadie le ha dicho, mira Flor, todo bien, vos querés, culoteta, ok, pero démosle un contenido, una forma televisiva, lo que eso que mostraron ayer no tiene es contenido ni forma televisiva, es una estudiantina de gente repitiendo malas palabras y chistes sueces que no tienen correlación uno con otro, Es casi, casi chistes de Jaimito contados aleatoriamente, entonces está rayando la falta de respeto, sinceramente, y vuelvo a decir, no me asustan las malas palabras bien puestas, no me asusta el contenido llamado antiguamente verde, he descostillado de la risa con cómicos verde, mi viejo se quejaba de mí, porque me decía, ¿cómo te reís con Corona? Y a mí me causaba gracia Corona, qué sé yo, me causa un capo cómico tremendo con autoridad para la puteada. Ella tiene un poco ese estilo de puteada obvia, porque me hizo acordar por Bernazi, Bernazi también, Bernazi tiene ese estilo de asustar a las abuelitas, que en realidad era de los poetas surrealistas en el año 20. Eso, es antiguo. ¿No? Es como decirle, mirar a la abuelita y decirle puta, para que la abuelita se asombre. Es eso, es eso. Hoy las abuelitas te tiran con napalm, o sea, no les... Pero bueno, tiene un poco ese estilo. Y además, ayer le decía que alguien que había visto la grabación... Y me molesta mucho lo del título que ya hablamos ayer. Sí, lo del pifo. Si le vas a poner la puta ama, decí la puta ama. Si no, ponele la progenitora de la concha de su madre. Y listo. Es otro problema, sí, Jorge. Claro. Ahora, ayer, ¿se acuerda que le comentaba que quien había visto la grabación me dijo, y mira, todo es muy sexual, muy rompeportones. Primero, acto de desagravio a rompeportones, porque rompeportones era un humor facilista, chabacano, no le voy a decir que no, pero eran sketch que se entendía cuál era la propuesta, uno podía adherir o no, y hoy estaría totalmente fuera de época. En ese momento estaba permitido lo que hoy estaría cancelado o, digamos, ameritaría hacer un punto, por lo menos. Pero, de todas maneras, era algo, si usted quiere, fácil, llano, vulgar, se cosificaba la mujer, hecha toda esta salvedad, y puesto en contexto de época, hasta podía sacarle aún una sonrisa en ese momento. Ayer, el problema es que toda esta vulgaridad no cumplió ningún efecto en términos de el cometido central del programa, que es entretener, hacer reír, se propone a sí mismo como un programa cómico. Bueno. Pero bueno, nada, para cerrarle lo de Peña, me dicen que hoy, ahora está grabando lo de mañana, que el que vamos a ver hoy ya está grabado. Ok. Lo cual es una muy mala noticia, porque quiere decir que lo grabaron ayer, la nata. Va a ser igual que el que vimos ayer. Hoy grabaron con Mariana Genesio Peña, que es divina, pero tampoco tiene la esteraría de Moldaski, ni puede salvar a pura impronta y a puro chiste. No, esto va para abajo, acuérdese. Bueno. Bueno, usted lo presagió, y por otro lado hay cierto... Pero porque no hay una idea, o sea, porque acá no hay un programa solo, hay un montón de programas. Sí. Y no se deciden por quién ganó. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, pero usted lo dijo... Hoy me pasó un dato, Dani Ambrosino, que me dijo, la nata es brujo, lo dijo el 26 de abril esto. Es cierto, claro que... Dani recuerda la fecha. Pero escúcheme una cosa, está... Ya lo sabemos todo de memoria. Uno llega a un canal. Sí. Uno quiere hacer una cosa, el canal otra. Sí. No se ponen de acuerdo y dicen que van a hacer mitad y mitad. Es mentira. Y esto fue así. Mitad y mitad nunca pasa. O sea, alguno gana, o sea, mitad y mitad no pasa. No, es verdad. Porque lo que resulta en la pantalla es esta porquería que vivo de hoy. Es verdad. Bueno, ayer...